Hola amigos y amigos del Montero Tech, espero que estén muy bien, estamos hoy con Cesar King, fue la persona que nos enseñó este Mini Cooper convertido 100% eléctrico y queremos explicarles un poquito más relacionados con kits, también los cursos y un montón de cosas que los muchachos están trabajando en Costa Rica. El siguiente vídeo llega a todos ustedes gracias a Elco, empresas 100% costarricense y líderes en soluciones para movilidad eléctrica. Cesar cuéntanos cómo les ha ido después de la primera vez que vinimos a grabar sobre los kits en Mini, qué novedades tenemos en el Econversiones Costa Rica. Bueno novedades, en el bocho estamos trabajando poquito a paso lento pero firme, ahí vamos, ahí han habido digamos varias modificaciones en el diseño original que teníamos para convertirlo, entonces se hizo un cambio ya más estructural en el carro, ya esa parte terminó, ya lo hicimos, ya lo tenemos y esta semana que viene vamos a empezar a entrar y a fundo otra vez. Ok, Cesar, cuéntanos a la gente sobre los kits, primera vez los tuvimos, les explicamos a ellos pero mucha gente de muchos países nos ha preguntado, Ale, ¿cómo es un kit? ¿cuánto vale? ¿qué trae? Entonces expliquemos qué viene con los kits de Autolidrio. Lo que vemos aquí son algunas de las partes fundamentales, esto es el cargador a bordo, entonces este cargador nos va a recibir la corriente alterna de la casa, digámoslo así, lo va a convertir en corriente directa y lo va a llevar a las baterías. Esto es un módulo de baterías, para que se hagan una idea, el Mini lleva cuatro módulos de estos, este tipo de módulo y la forma en que está diseñada tiene muchas ventajas, como pueden ver está formado por ocho celdas, cada celda tiene 3.2 volts y 100 amperes hora, entonces cuando los conectamos en serie, en total en el módulo tenemos 25 volts y 100 amperes hora. El Mini, como les decía, tiene cuatro de estos y eso nos permite tener un banco de baterías de 10 kWh, eso le alcanza el Mini para tener la autonomía de 75-80 km. Cesar, y algo también interesante es que normalmente cuando estamos pensando en un paquete de baterías, nos imaginamos la plancha de metálica y es un poquito complicado explicarle a la gente cómo es un paquete de baterías, pero esto lo hace mucho más sencillo, más portable también. Exacto, esa es la idea, justamente eso que decís, por qué no usamos una plancha, porque nosotros no estamos utilizando un chasis diseñado para ser eléctrico, estamos adaptando el kit a un chasis que fue diseñado para ser de combustión, entonces este tipo de módulos nos permite colocarlos en diferentes partes del vehículo, sin tener que hacer modificaciones estructurales grandes al carro. ¿Qué tenemos por acá? Esto que vemos acá es el controlador, entonces en esta parte, él recibe la energía en corriente directa y la convierte alterna trifásica, entonces está la salida que va a alimentar el motor. Es un convertidor más bien AC, DC y también puede funcionar al revés, porque esto es lo que nos permite tener frenador regenerativo en las conversiones. Entonces él recibe igual la corriente en alterna, la pasa directa en la parte de frenador regenerativo y la manda a almacenar en la batería. Súper César, contémosle un poquito a las personas que no han visto el primer video, pero que quieren saber qué necesito, qué cosas tengo que pensar yo antes de decir, ocupo o necesito hacer una electroconversión. Ok. Dos aspectos básicos, digamos, las conversiones se pueden hacer para vehículos de entre 600 hasta 2500 kilos. Entonces, el Mini tiene un peso aproximado de 1400 kilos y eso ya con ese primer dato, nosotros podemos ya empezar a pensar qué kit vamos a usar. Y el segundo punto importante sería ver qué autonomía requiere la persona. Recordemos que esto es una adaptación, entonces no podemos pensar en autonomías súper grandes, porque ocuparíamos bancos de baterías muy grandes y hay que ver dónde colocarlos dentro del vehículo. Y también eso me significa más plata. Eso significa más plata, no solo en baterías, sino en la modificación que yo tenga que pensar hacerle al vehículo para meter todas esas baterías. Llega un punto donde también se vuelve contraproducente. Si yo agrego muchas baterías al carro, estoy agregando mucho peso. Entonces, tanto peso va a hacer que la autonomía más bien me disminuya. Entonces, tenemos que tener ese balance, pensar realmente para qué vamos a usar el vehículo. Y también uno de los aspectos importantes es que debe tener caja de cambios manual. Esto pasa fundamentalmente porque si no, con una caja de cambios automática, tenemos una pérdida de eficiencia alrededor de un 30% en el motor. Entonces, la conversión en sí no sería eficiente y no queremos eso. Esos serían los aspectos generales para pensar en una conversión. Ok, César, aquí tenemos la adaptación directamente del motor, directo conectado a la transmisión. Correcto. Entonces, una de las cosas que a la gente le llama mucho la atención es que tenemos motor eléctrico, caja de cambios manual, clutch y los cinco cambios funcionales. Es algo también interesante que, de hecho, de otras conversiones que he visto, ustedes son los únicos que utilizan la reversa del carro como tal. Sí, correcto. Eso nos permite, digamos, que el motor gira únicamente en un sentido y la reversa realmente nos la da la caja. Igual, igual a como funciona en un motor de combustión. Y eso sea gracias al empate casi que en milimétrico que ustedes hicieron aquí, ¿verdad? Exacto. Esta pieza que vemos acá une perfectamente el motor con la batería en sus dos ejes, las alinea perfectamente y eso permite que trabaje muy bien. ¿Qué más le han hecho al mínimo? Sí, ahorita estamos en un proceso de afinar una nueva pantalla que le estamos usando. Ya es una pantalla de color, vamos a ver aquí adentro. Como esta es nuestra primera conversión, entonces hay muchos aspectos que vamos a ir mejorando. Aquí, como la pueden ver, ella ya tiene diferentes presentaciones. Puede ver las revoluciones del motor, la temperatura que trabaja el motor, que es táctil. Entonces, con solo que pase acá, ya va a tener temperatura motor, temperatura controlador, voltaje, amperaje, temperatura de baterías y muchos datos que ahora me los resumen de una manera más bonita, mucho más presentable, pero acá mantenemos la pantalla que teníamos original. Esta era la pantalla que teníamos originalmente en el mini en el primer video. Exacto. Ahora, esta pantalla la mantenemos aquí porque nosotros como desarrolladores nos permite ver algunos datos que tal vez a un usuario final no le van a interesar. Por ejemplo, los módulos que yo tengo encendidos, temperatura de cada uno de los módulos de baterías, aquí puedo ver también el voltaje de cada una de las celdas. Entonces, son cosas que a nosotros nos sirven para ir mejorando continuamente el vehículo, pero tal vez a un usuario final no le va a interesar tanto. Me estabas contando que también hay ahora cursos de electroconversiones. Correcto. Estamos trabajando junto con el Instituto Sea en dar cursos, también junto con Autolibre. No sé si se acuerdan de Autolibre, en algún momento lo mencionamos. Gracias a ello nosotros tenemos acceso a comprar los kits en fábricas en China. Los traemos acá y con un convenio que tenemos con Autolibre estamos iniciando la Academia Autolibre Costa Rica. Entonces, los cursos los estamos dando en el Instituto Sea con el apoyo de ellos en varios sentidos, en la parte logística sobre todo. Y estamos dando los cursos, van a ser probablemente mensuales o cada mes y medio, por ahí van a andar las fechas. El próximo que viene es 5 y 6 de agosto. Eso es sábado y domingo. Pueden encontrar toda la información en la página electroconversiones.com. Ahí está toda la descripción del curso, se pueden matricular ahí mismo, pueden pagar por Paypal, por transferencia. ¿Cuánto cuesta? 350 dólares. Y ahí igual, como les decía, pueden matricularse desde la página, nos pueden contactar, también hablamos ahí un poquito si tienen alguna duda. Con todo gusto los salta la ven. César, matemos un par de mitos que han salido en el primer video. Uno, ¿por qué a esto no se le puede poner un generador para que sea una energía infinita? Bueno, aunque pudiéramos instalar el generador, no va a ser una energía infinita, ¿verdad? Siempre vamos a tener un gasto ahí, va a haber muchas pérdidas en la transmisión de energía. Eso va a hacer que las baterías también sufran, porque la gente a veces lo que dice, bueno, pero yo le pongo una batería más pequeñita y pensando mucho como es un híbrido, tal vez. Las baterías de los híbridos están pensados para comportarse de esa manera. Las baterías que nosotros usamos son de tracción, están diseñadas para que ellas sean las encargadas de entregar toda la energía al motor. No podemos instalar un generador, va a ser un gasto grande, vamos a tener mucha inversión, mucha modificación dentro del vehículo y al final no va a ser para nada eficiente. Y es que pónganse a pensar que si ustedes le ponen ese tipo de sistemas, al final hay un mecanismo más que está haciendo que el vehículo esté regenerando, sí, pero también está usando más potencia para mover las llantas más el generador. Que eso es el balance que uno se pone a pensar y la verdad no vale tanto la pena. Porque pónganse a pensar que lo que ustedes están recuperando no es exactamente equivalente a lo que están gastando para poder generar esa energía. Hay gente que nos ha dicho inclusive que por qué no ponemos un alternador, que tomen la energía de una llanta, por ejemplo, cosas así. Esas son cargas, como decís vos, que le están metiendo más al motor, al final vas a consumir más energía de la que realmente vas a tener de un sistema C. La segunda cosa que ha salido mucho por ahí, más de 80 kilómetros. Mucha gente nos lo dice, la respuesta es muy fácil. Bueno, ¿cuánto se mueve usted al día? Se mueve más de 80 kilómetros. Va a necesitar una autonomía tan extensa para decir, bueno, voy a hacer la inversión de meterle 400 kilómetros a una conversión. Pocos nos movemos más de 400 kilómetros al día. Y para eso ya hay vehículos que estén diseñados para eso. Entonces, si vamos a hacer una conversión, estamos muy enfocados en un City Car. El City Car nos va a dar 50, muchos kilómetros. Con una autonomía de 80, más que sobrado para moverse en San José. Y recordemos también que las electroconversiones lo que tratan es rescatar esos vehículos, esas carrocerías que ya están desechadas. Que lo que se quieren es utilizar vehículos como este Mini, darle una segunda vida. Como el Volkswagen, que ustedes estaban pensando que, hey, literalmente estaba la carcasa, nada más ahí botada. Sí, sí. Se reutiliza esa carrocería, se le da una segunda oportunidad de vida lejano del motor de combustión que era lo que tenían normalmente. Se mueve hacia movilidad 100% eléctrica. Tienen un montón de beneficios y al final pueden sacarle mucho más provecho a ese tipo de vehículos. Y también es un clásico. A la gente les gusta mucho, los pueden ver rodar. Yo sé que los que son puros y duros de la parte de los vehículos de gasolina han tirado de todo un poco en los periodos anteriores que hemos hecho de electroconversiones. Pero poco a poco, esto va a ir cambiando. Poco a poco la movilidad eléctrica se va a hacer tan común como lo hoy tenemos con los vehículos de combustión. Y entonces, ese cambio no va a ser tan difícil. Y más bien, yo sé que más de unos de ustedes que tal vez tienen como ese mito o ese estigma, después van a decir, ma, ¿para qué yo voy a gastar tanta plata en un modelo de gasolina? Si me puedo ahorrar todo eso en uno 100% eléctrico. Y el costo, yo sé que también mucha gente nos ha dicho, ma, ¿pero es que cuánto nos ha pasado? 15,000 dólares, ¿sabemos o no? Ma, es que es mucha plata, 15,000 dólares, eso me cuesta un vehículo nuevo. Recordemos que este tipo de maquetas cuestan esa inversión porque son los primeros modelos que estamos haciendo. Eso quiere decir que no tenemos aún un modelo escalable donde podamos bajar costos como locos. Sí, claro, si estamos hablando, por ejemplo, de una flotilla de vehículos, no sé, los Nissan que se usan mucho en repartidores, o Toyota Hilux, tal vez los 4x2 que se usan mucho. Si vamos a convertir en una flotilla, el primero va a ser el que más lleve diseño y fabricación de piezas, puede ser el más costoso. Si lo hacemos en masa, ya los demás van a ser mucho más económicos. Entonces, eran parte de las cosas que les queríamos comentar porque yo sé que han salido de todo un poco en los comentarios. Igual, dejen por aquí todas las inquietudes, yo se las debo llevar a César y a todo el equipo de electroconversiones. Para ti, al final es un aprendizaje. Ustedes aprenden con estos videos, yo aprendo cada vez que vengo de César un montón, y César también tiene la oportunidad de conocer sus inquietudes y meterlo directamente en nuevas partes de diseño, investigación y desarrollo para las electroconversiones que tenemos por acá. Así es, Ale, y que sigan llegando las preguntas, que son buenísimas. A veces hay cosas que uno no ha pensado todavía, no ha llegado al punto donde se enfrente a una situación que ya tal vez otra persona pensó. Es buenísimo que llegue esa información. Perfecto. Los mejores éxitos, de verdad, yo sé que electroconversiones ha crecido mucho en este corto tiempo, y la verdad es que les vaya súper bien en todo lo que tengan de aquí. Igualmente, siempre bienvenidos a cualquier pregunta, a dar una vuelta, ojalá que ahorita damos una vuelta en el bocho y ahí hacemos otro video. Que por cierto, sí, si quieren ver todos los detalles sobre cómo va el bocho, electroconversiones, ahí nos están publicando cosas, y más adelante seguro sacamos un rato también para ir a ver cómo es el antes, cómo está la maqueta ahorita, y cómo puede ir la evolución de ese vehículo 100%. Sí, claro. Gracias, Susan. Jura de Allen, Sam. No olviden suscribirse en todas las redes sociales de Allen Montero Tech, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok, y además visitar AllenMonteroTech.com. Mi nombre es Alejandro Montero, y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!